¿Crees que las fuerzas políticas constitucionales pueden garantizar la unidad de España en el futuro? Sinceramente creo que ellos son los principales causantes de la situación, por lo tanto están inhabilitados para encontrar una solución a esta situación. ¿Por qué los gobernantes del Partido Popular son incapaces de aplicar esa constitución a la que tanto aluden? Fundamentalmente por falta de voluntad política. No tienen voluntad política para aplicarla. Ellos están, y los pactos están en las componendas con los nacionalistas y no nacionalistas. Y por lo tanto, como les falta voluntad política, por eso no va a haber una solución por parte de ellos. ¿El resultado de estas elecciones autonómicas catalanas crees que podría marcar el futuro del régimen político actual? Es uno más de los problemas que van a marcar el futuro del régimen actual, que está agonizando. Y esta es una de las principales piedras de toque del problema. Creo que efectivamente está herido de muerte, pero no solamente por esto, por muchas cosas más. ¿Entonces cómo crees que va a afectar a los resultados de hoy a las elecciones generales de diciembre, previsiblemente? ¿Y cuándo será? Pues todo dependerá de la respuesta que haya a la situación que se provoque hoy mismo. Si la respuesta es enérgica, cosa que no espero del Gobierno, probablemente salga reforzado el Gobierno en las próximas elecciones. Como lo que seguramente pasará es que la respuesta sea pusilánime, como siempre ha sido por parte del Partido Popular, que probablemente le pase factura. Yo espero y deseo que le pase factura, pero no a costa de la Unidad de España. De acuerdo, pues muchas gracias, Jorge. De acuerdo. ¿Por qué has asistido a esta concentración? Hemos venido a expresar nuestro amor por Cataluña y a exigir al Gobierno que tome medidas para la defensa de la Unidad Nacional Española. La Unidad Nacional Española está en peligro ya desde hace muchos años. El proceso de los secesionistas ha ido encrechendo cada día más y ha llegado el momento en el que ya plantean una secesión unilateral. Eso no solamente rompe con la ilegalidad, sino que rompe con una convivencia de 500 años o de al menos 500 años del pueblo catalán con el resto de los pueblos de España. Nosotros hemos venido a dar ese mensaje de amor por Cataluña y de fe en la Unidad de España. ¿Qué medidas toman a las españolas contra los resultados de hoy? Bueno, pues independientemente de lo que digan las urnas hoy en Cataluña, creemos que España debe acometer un proceso de reformas conducentes a asegurar la Unidad Nacional Española hoy en peligro. Y esas reformas pasan indiscutiblemente por la disolución del modelo autonómico y por una afirmación de la Unidad Nacional de todos los españoles. ¿Quiénes son los mayores responsables de que hayamos llegado a esta situación? Bueno, pues ni siquiera podemos culpar a los separatistas como máximos culpables de la situación. Creo que los máximos culpables son los gobiernos de la nación, tanto del Partido Popular como del PSOE, que durante estos años no solamente no han hecho nada para atajar el problema que representa el peligro secesionista, sino que lo han fomentado pactando con ellos. Entonces, ¿cómo podemos resolver los españoles el problema, por así decirlo, de los separatistas? Bueno, es evidente que no hay solución dentro del contexto, dentro del marco del régimen político actual. El régimen político actual, basado en las autonomías, basada en la Constitución Española, pues está poniendo en riesgo la Unidad Nacional Española. Por eso cualquier proceso de reforzamiento de la Unidad Nacional Española tiene que pasar por un cambio de régimen político. Por eso nosotros animamos a los españoles a buscar ese nuevo régimen político que asegure la continuidad de España como nación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.